y para ti mi piscis, mi piscis, ay que bueno que ya no te estás ahogando, ya estamos a dos días de que se acabe el año porque viene el conteo, 5, 4, 3, 2, 1 y tú te estás ahogando en un vaso de agua, cuidado con esas emociones cuidado con esas complicaciones de estarte descalificándote, o sea que te quieres y no te quieres, eso quise decir deja de estar jalando el rollo del baño para que te esté sonando porque todo te pasa verdad, nada de eso, deja de sufrir pare de sufrir, para que vengan cosas nuevas con esa esperanza, con esos detalles porque tú quieres siempre tener a tu familia unida pompa pelitos de frases de amor, de perdón, de cosas y el día, el último día, los últimos momentos, saca esa esperanza quema las cosas malas y que vengan las buenas, viene un éxito económico, dejas de estar sufriendo porque tú te lo mereces todo mi piscis así es que a disfrutar, a comer, ahora sí que a rumbear y a echarle muchas ganas en tu manantial de cosas positivas, piscis elige lo que quieres ver, canal Puebla